Bien, pues vamos a continuar, si os parece. Y para mí es todo un honor tener con nosotros a Pérez Cornellá. Es una persona que he sido desde hace tiempo en redes. Le decía antes que ya nos hemos desvirtualizado, ¿no? Porque estas personas que no las habías visto y han asistido a muchas charlas suyas, pero siempre han sido virtuales, debido a la situación que todos conocemos. Pues tengo aquí un breve, muy breve resumen de su vida, de qué hace, para que sepáis un poco de dónde viene. Pues Pérez Cornellá Canals es maestro y pedagogo. Ha ejercido docencia en centros de educación primaria, educación secundaria y en la universidad. Y actualmente trabaja como técnico de innovación docente y de recursos digitales en el Instituto de Ciencias de la Educación Josep Pallac de la Universidad de Girona. Y también ejerce de profesor asociado en los estudios de grado de maestro y maestra de la propia Universidad de Girona, donde se vale de la gamificación como metodología docente. Es miembro del grupo de investigación Udigital Edu y doctor en educación con la tesis Gamificación del Aprendizaje en la formación inicial de maestros y maestras. Retos, pistas y claves para desbloquear metodologías. Desde hace tres años, es codirector del máster en Juego, Gamificación y Tecnologías Aplicados a la Educación en el ENTI, que es el centro asociado a la Universidad de Barcelona. Es amante de la tecnología educativa y de la gamificación como metodología que puede revolucionar el aprendizaje. Muchos ya sabemos todo esto y, de hecho, ayer aprovechamos que venía para engañarle y que nos diera un taller de gamificación que muchos disfrutamos ayer por la tarde y lo cual le agradecemos. Agradecemos que haya venido hasta aquí y que pueda estar con nosotros. Así que, sin más, os dejo con Pera. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Un agradecimiento infinito por la oportunidad de poder estar aquí compartiendo estas jornadas. Vamos a empezar. Y, bueno, a la entrada os han repartido unos sobrecillos con unas cartas. ¿Es así? No, no, no. Las ponéis ahí, pero todavía no vamos a hacer nada. ¿Hay alguien en la sala que no tenga el sobre con las cartas? Dos personas, cuatro, cinco, seis. ¿Alguien me puede echar una mano para repartir? ¡Ah! Fantástico. Mil gracias. Los que no tengáis, por favor, es importante. Mientras, os voy contando el reto que os planteo, el reto de las cuatro cartas. Lo que tenéis que hacer es, y ahora estoy por los telepresenciales, no sé cuál es mi cámara, pero ahora estaremos por los telepresenciales. Ahí estáis. Lo que podéis hacer es, si tenéis cartas a mano, pues las vais a buscar y un bolígrafo también. Si no tenéis cartas, no pasa nada. Seguro que tenéis un folio de papel, pues lo cortáis en cuatro partes, más o menos iguales. Ya será más o menos la medida de las cartas y entonces con eso nos sirve. ¿Qué tenemos que hacer con las cartas? Bueno, espero que durante esta charla inaugural pueda decir algo que os motive y que digáis, pues esto es interesante y lo apuntáis sintéticamente en una de las cartas. Que digo otra cosa, fantástico, lo apuntáis en otra de las cartas y así hasta cuatro. Si llegamos al final de la charla y no habéis rellenado las cuatro cartas, es un fracaso por mi parte, lo siento mucho. Si, por el contrario, digo tantas cosas interesantes que no os da con cuatro cartas, no iremos a buscar más sobrecitos. Apuntad dos ideas en una misma carta, no pasa nada. ¿Vale? ¿Sí? ¿Un reto entendido? ¿Aceptado? ¿Seguro? Sí, todo el mundo tiene cartas ya o tendrá, porque están repartiendo. Genial. Pues, bueno, quizás una de las primeras preguntas que nos podemos hacer es... ¿Qué es la motivación? Difícil ponernos de acuerdo, seguramente, porque habrá distintas versiones. Hay mucha literatura, muchos artículos que hablan sobre motivación, motivación en general, motivación a docentes y la motivación de la luz. Y la motivación de los alumnos y la motivación de los profes, de las profes. Y yo me he fijado en tres teorías que hablan de motivación, que seguro conocéis, y si no, bueno, a mí se me antojan que pueden ser útiles. Aunque hay muchas más, muchísimas más. Hay una definición que dice que la motivación es aquello que nos mueve a realizar determinadas acciones. ¿Podemos estar de acuerdo? ¿Sí? Sí. Vale, pues si habéis dicho que sí, ahora me tenéis que decir cuáles son esas acciones que os mueven a hacer cosas. ¿Alguna idea? ¿Metas? Metas, tener una meta, un objetivo. ¿Eso es? ¿Sí? Diversión. Pasárnoslo bien, pasárnoslo bien, nos motiva. ¿Sí? ¿Algo más? Hacer deporte. Hacer deporte. Genial. Salir de fiesta. Perfecto, eso nos motiva. Son acciones. No, yo lo voy repitiendo, si quieres. Sí, sí. Metas, salir de fiesta, ejercicio físico, diversión, esas son cosas que han ido saliendo por aquí. Y vosotros, los telepresentes, también podéis ir pensando en cosas. Ah, sí. El dinero. El dinero. Fantástico. Bueno. Un psicólogo, Stephen Rice, habló de los 16 deseos básicos. Que son los que nos mueven a hacer las cosas. Que sean esos motivadores. Fijaros que podéis encontrar actividad física. Bueno. Aceptación, curiosidad. La diversión aquí no está, pero... Yo la echaría en falta también, ¿eh? Pero esos son los 16 deseos básicos de Stephen Rice. Yo no sé si reconocéis alguno de los que lo habéis dicho, ¿no? Algunos de aquí, no sé. Si la comida, quizás, no sé. La familia, ¿no? La familia, primero, siempre nos motiva, ¿no? Tener la familia bajo control, ¿no? Y segura. La tranquilidad, estatus social. Ahorrar. Alguien ha dicho el dinero. Ahorrar, ¿no? Bueno, venganza, esta venganza aquí, ¿no? ¿La venganza os motiva? No, ya sé, a vosotros no, pero siempre conocéis a alguien que la venganza sí le motiva, ¿verdad? Vale. No me digáis que no habéis actuado alguna vez por venganza. Toma ya, ¿no? Venganza sana. Bueno, pues aquí tenemos 16, sí, ¿no? Aquí hay 16 deseos básicos de Stephen Rice. Vamos con otro punto de vista. Daniel Pink, no sé si lo conocéis, tiene un libro interesante. Es un divulgador, de hecho, no es un personaje que haya hecho mucha investigación, pero tiene un libro interesante que se titula La sorprendente verdad sobre lo que nos motiva. Y está bien, porque, bueno, nos sorprende realmente que haya cosas que nos motiven y que nos lo tenga que contar alguien desde un libro. Y dices, ay, pues sí que me motiva eso, yo no lo sabía. Este señor habla de tres grandes tipos de motivaciones. Habla de la motivación 1.0, que sería la motivación por la supervivencia, que serían esos instintos más básicos. Sería, pues, eso, la comida, tener un techo, las relaciones sexuales incluso para esa supervivencia, incluso de la especie. Todo eso sería la motivación 1.0. Fijaros que estos están también recogidos en los deseos que hemos visto antes. La motivación 2.0 sería la del palo y la zanahoria. Es decir, haces una cosa bien, toma la zanahoria, haces alguna cosa mal, recibes un palo. Y esto, pues, los que ya tenemos una edad, pues, lo relacionamos muchas veces con la docencia que tuvimos en nuestras edades más iniciales, ¿no?, en la escuela. Pues esa, no sé, a mí a veces me gusta llamarlo pedagogía abrupta, ¿no? Un poco porque era la de eso, la del palo y la zanahoria. Esa es la que alguien también ha bautizado como motivación extrínseca. Haces las cosas no porque te salgan de dentro, no por el puro placer de hacer las cosas, sino porque sabes que, en función de lo que hagas, vas a recibir una cosa u otra. Y, finalmente, tenemos la motivación 3.0 de Daniel Pink, que es la que nos habla de autonomía, competencia y propósitos. Tener objetivos, metas, decíais antes aquí. Tener un objetivo, una meta clara, esto nos da esta motivación. Autonomía de poder hacer lo que queramos para llegar a esos propósitos. Eso también nos da ese plus de motivación. Y, finalmente, tener la competencia, ser hábiles, tener las habilidades para poder llegar a esos propósitos. Esta es una segunda visión. Y una tercera, quizás es de las más conocidas, es la teoría de la autodeterminación de Ryan y Desi, que dice que la motivación es crear un entorno adecuado para satisfacer las necesidades naturales del individuo. Y fijaros que, una vez más, repiten algunos de los conceptos, tenemos la competencia, la autonomía y la relación. Aquí ponen en valor el hecho de relacionarse con otras personas, de hacer las cosas en comunidad. Pues estos son tres puntos de vista desde el lado teórico. Pero sigue la pregunta de, bueno, y eso de la motivación, ¿cómo encontramos la motivación? ¿Dónde se fabrica la motivación? Y eso, bueno, no es fácil responder, ¿no? Busqué literatura y encontré algunos artículos. No muchos hablaban directamente de docencia. Y entonces pensé que quizás sería una buena idea de inventarme algo para medir la motivación y ver en qué sitio se podía encontrar esa motivación. Y eché mano de un pequeño taladro y apareció el motivómetro. Eso no lo vais a encontrar publicado en ninguna parte. Bueno, se me antojó que podía ser una buena idea. Entonces, ¿qué es el motivómetro? El motivómetro es una máquina de cinco niveles. Y cada nivel corresponde a una explicación de dónde sale la motivación. De hecho, no me he inventado nada. Son frases que seguro habéis oído o dicho alguna vez. En el nivel más bajo del motivómetro encontramos el pensamiento que dice que los estudiantes, las estudiantes, tienen que venir motivados de casa. Jiji, jaja, pero sí, ¿no? Habéis escuchado alguna vez, ¿sí? Lo he escuchado muchas veces yo. Yo no voy a clase a hacer el payaso. Yo no tengo que motivarles. Si no vienen motivados de casa, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues este sería el nivel más bajo. Tenemos un segundo nivel que dice que los contenidos de mi asignatura ya son suficientemente motivadores. Que yo soy un apasionado de los contenidos de mi asignatura y ya, pues con los contenidos ya se tienen que motivar si no vienen motivados de sus casas. Bueno, pues ese sería el segundo nivel. Podemos pasar a un tercer nivel que dice, bueno, pues yo pienso que debo añadir algunas actividades motivadoras a los contenidos de mi asignatura. Porque si no lo hago de esa forma, pues quizá me quede ahí con alumnos que no estén motivados y motivadas. El cuarto nivel. Aplico metodologías que favorezcan la motivación de mis estudiantes. No solo algunas actividades, sino que pienso en forma más global y utilizo alguna metodología que a mí me venga bien, que yo domine o que quiera experimentar y la uso para eso, para mi docencia, para motivar a mis estudiantes. Y finalmente, el quinto nivel, sería ya el top, que sería, pues mira, yo diseño experiencias de aprendizaje pensando en la motivación de mis estudiantes. Fijaros que no son excluyentes. Es decir, que yo diseño experiencias de aprendizaje no excluye que, hombre, pues si los estudiantes ya vienen motivados de casa, mejor que mejor. Pero es que seguro que se retroalimenta. O sea, si yo soy capaz de motivarles, es posible que la próxima sesión de clase ya vengan motivados. ¿Sí? Me gusta la expresión de diseñar experiencias de aprendizaje. Y vamos a darle alguna vuelta sobre eso. La primera vez que oí esa expresión fue de Ross Flatt, que estaba en el Institute of Play de Nueva York. Algunos quizás tenéis esa referencia. Era un centro que diseñaba precisamente experiencias de aprendizaje para otros centros. Y él se definía a sí mismo como diseñador de experiencias de aprendizaje. Hombre, pues yo os invito a que a partir de ahora, cuando os pregunten, vosotros a qué os dedicáis. No, yo soy diseñador de experiencias de aprendizaje. Pues si decís, ¿tú qué eres? Y decís, yo soy profe. Profe. ¿No? O uf, profe. Bueno, pues si decís, no, no, yo soy diseñador, diseñadora de experiencias de aprendizaje. Esto viste mucho más, os lo aseguro. Pero es un arma de doble filo. Una cosa es ser profe. Ajá, profe. Y la otra es ser diseñador o diseñadora de experiencias de aprendizaje porque es una responsabilidad mucho mayor. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pienso que está bien pensar en eso. Si diseñamos experiencias de aprendizaje, realmente tenemos que pensar en los aprendizajes que realicen nuestros estudiantes. Y esto no siempre es fácil. Y ahora vamos a darle alguna vuelta sobre eso. No os voy a dar ninguna receta. No penséis que vais a salir de aquí diciendo uy, qué bien, pero ya nos ha solucionado la vida, yo ya sé cómo motivar a mis estudiantes, ya no tengo que hacer nada más que aplicar sus recetas y eso funciona, ¿no? Sabemos que no es así. Pero, aún así, algunas de las cosas que a lo largo de mi experiencia he ido descubriendo, pienso que son interesantes y son las que quiero compartir. y siempre partiendo del diseño de experiencias de aprendizaje. Vale. A la hora de diseñar experiencias de aprendizaje, me parece que es interesante, por ejemplo, el concepto del design thinking, el pensamiento de diseño. Por eso, es diseño de experiencias de aprendizaje. Fijaros que, para simplificar, existen cinco etapas en este pensamiento de diseño. La primera es la de empatizar. Por lo tanto, tenemos que ver cuál es nuestra audiencia, conocerla al máximo, para luego poder definir cuáles son aquellos aspectos en los que yo voy a trabajar, ideo mi experiencia de aprendizaje, hago un prototipo y lo pruebo. A veces nos perdemos en la ideación y en esos diseños y vamos esperando, esperando y no encontramos nunca el momento de aplicar aquello que estamos diseñando. No, espera. Espera que casi lo tengo en un par de años y ya lo pongo a prueba. No, no, no. Vamos a intentar buscar algo que sea ya factible de ponerlo a la práctica. ese prototipo, esa idea de hacer algo aunque no esté totalmente definido. Hablábamos ayer del producto mínimo viable. Es un término de economía, pero nos sirve también a nosotros. este producto mínimo viable sería ese prototipo que yo ya puedo poner en práctica y voy a obtener unos resultados. Y a partir de esos resultados puedo volver a repensar lo que yo voy a hacer la próxima vez que ponga en práctica esa experiencia. Design thinking. Esta conoceréis también quizás la espiral del pensamiento creativo de Mitchell Resnick. Mitchell Resnick es el creador del lenguaje de programación pensado para niños y niñas Scratch. ¿Os suena Scratch? ¿Sí? Scratch es el heredero del logo que era un lenguaje, el primer lenguaje de programación para niños y niñas de Seymour Papert. No es el de la tortuguita y que le hacíamos hacer dibujitos. Y muy interesante porque su idea era que fueran los niños y niñas los que programaran las máquinas y no que fueran las máquinas las que programaran a los niños y niñas. Veníamos de una época donde el conductismo era muy fuerte. Pues bueno, él propone de partir siempre de imaginar. Vamos a imaginar algo, aunque sea algo que no tenga sentido aparente o que nos parezca que no podremos poner en práctica. pero vamos a imaginarlo. Luego vamos a crearlo. En ese proceso de creación quizás tengamos que hacer algunas concesiones pero vamos a crear y vamos a jugar. De hecho, el original es play y sería quizá no tanto jugar sino ponerlo en práctica, ver qué pasa. Lo compartimos. Fijaros una vez más, compartir, importantísimo. Si no compartimos nos quedamos ahí muy aislados y no tenemos mucho retorno de lo que puede pasar. Reflexionamos sobre lo que hemos recogido, sobre ese compartir y finalmente volvemos a imaginar. Pero fijaros que imaginamos ya a un nivel superior porque esa imaginación que está ya en el final de la espiral del dibujo pues ya parte de todo un proceso creativo anterior y así podemos ir dando vueltas a la espiral. La idea perdón, la idea de iteración, de repetición, de prototipaje, eso es muy bueno a la hora de crear y seguro que nos da buenos resultados para motivar a nuestros estudiantes. Seguimos. Deeper Learning es otro de los conceptos que ahora también se han puesto de moda que de alguna forma recoge aquellas competencias, aquellas habilidades que son necesarias para los estudiantes y de hecho para nosotros también en este siglo XXI. Seguro que habéis escuchado algunas de estas competencias y no todas si conocéis ya el Deeper Learning, pero el dominio del contenido, la comunicación efectiva, pensamiento crítico, resolución de problemas, a la colaboración, el autoaprendizaje y esta manera de pensar académica. Yo pienso que eso es importante, tener en cuenta cuáles son las habilidades que debemos promocionar en nuestros estudiantes, porque si utilizamos estas habilidades a la hora de diseñar, seguro, seguro que nos van a dar éxito en promover la motivación de nuestros estudiantes. Yo no sé si vais apuntando alguna cosa o no. ¿Sí? ¿Hay alguien que ya tenga alguna cosa escrita? ¿Sí? Bueno, sí, perfecto, perfecto. Bien, vamos a seguir. Más ideas. Bueno, estamos en unas jornadas de innovación docente, tenemos que hablar por fuerza de innovación docente. Innovación, bueno, cuando se empiezan a hacer leyes sobre cosas, a veces, ¿no? Se, no sé, se rutinizan las cosas, ¿no? Y no acaban de funcionar bien. Pero me parece que es un deber que tenemos todos los docentes, de intentar innovar. A veces, es un término que nos da un poco de miedo, ¿no? Porque innovar, ¿qué es innovar? ¿Cómo voy a innovar yo? Si yo, es que mi asignatura, es que mis contenidos son muy difíciles, no puedo innovar. Yo pienso que tenemos que ser conscientes del punto de referencia sobre lo que vamos a innovar. Y estos tres iconos nos indican uno mismo, la institución que me acoge y el mundo mundial. Yo pienso que la primera innovación que debemos hacer es con nosotros mismos. Es decir, repensar cómo hacemos las cosas e intentar hacer pequeños cambios para mejorar el diseño de las experiencias de aprendizaje con uno mismo. Si yo me pongo en comparación con lo que sucede en mi universidad o con lo que sucede en el mundo mundial, pues, me deprimo fácil. Uf, yo nunca voy a llegar a... Es que me es imposible. No puedo competir con... Pero bueno, si el punto de referencia somos uno mismo, es muy fácil decir bueno, bueno, yo lo estoy haciendo de esta forma, ¿cómo voy a hacer para introducir algún cambio, para aplicar alguna actividad, para utilizar alguna metodología activa que pueda hacer que mis estudiantes aprendan de forma diferente? ¿Vale? Luego, ya pasaremos al ámbito académico. Estas jornadas, por ejemplo, han recogido, bueno, pues, muchísimas propuestas, ¿no? Tanto de buenas prácticas como propuestas candidatas al premio de innovación docente. Bueno, ya estamos ahí. Y sobre el mundo mundial, bueno, pues, los reconocimientos que tenéis a nivel de institucional, ¿no? De hemos conseguido eso o lo otro, pues, también nos deben dar alas para seguir innovando. Vamos a seguir. Ubuntu. ¿A qué os suena Ubuntu? No hay buena. Linux. Comunidad. ¿Linux o Comunidad? Linux os debe sonar prácticamente a todo el mundo, ¿no? Pero, ¿qué tendría que ver el Linux en una charla de motivación? Comunidad. Bien. Ubuntu resulta que es un término de una lengua africana, una lengua pantú, que se llama nguni, y significa comunidad, perdón, humanidad, humanidad hacia los demás, por lo tanto, comunidad, pero me interesa mucho esa última frase que dice yo soy lo que soy por lo que somos todos. y eso me parece realmente relevante porque nos obliga a pensar que no estamos solos, sino que cuanto más utilicemos esa comunidad, cuanto más hagamos crecer esa comunidad, más sentido vamos a dar a lo que estamos haciendo nosotros individualmente. ¿Vale? La idea de Ubuntu no la no la ideé yo, decir, lo voy a utilizar, sino que la escuché de Martin Dubiamas, que sabréis quién es, el creador de Moodle, ese magnífico entorno que tenéis en vuestras universidades y que tantos dolores de cabeza os da y cómo se hace programada una tarea y no funciona, es que el cuestionario no sé qué me pasa, es que no sé qué más, pero bueno, Moodle es una herramienta espectacular y fabulosa, pues su creador en una de las charlas que le escuché, bueno, decía que partimos de un concepto más de pedagogías muy tradicionales, ¿no? De que el docente está en el centro de la acción educativa, es decir, yo soy quien tiene el conocimiento y yo te digo a ti, alumno, alumna, cómo debes aprender y qué debes aprender y muchas veces qué debes memorizar, ¿vale? El profe en el centro, era el saber máximo, el que dominaba los libros, ¿no? El que, bueno, bueno, pues hemos pasado a otra concepción que es la de el estudiante en el centro y ahora oímos hablar de eso, De crear experiencias centradas en el estudiante y que siempre tenemos que tener presente el estudiante y es un poco yo te digo lo que tienes que aprender y lo dejo en tus manos, te doy herramientas, te doy recursos, pero aprender es una cosa tuya. Bueno, pues Martín dice, a mí no me acaba de convencer ni uno ni otro punto de vista, a mí me gusta más nosotros en el centro para destacar un poco la corresponsabilidad del hecho de la docencia, que no es otra cosa que aprendizaje y enseñanza, las dos cosas van juntas y al final los profes, perdón, los diseñadores y diseñadoras de experiencias docentes, profe, pues bueno, somos también responsables y también aprendemos a la vez que aprenden nuestros estudiantes. Por lo tanto, el concepto de nosotros en el centro pienso que nos puede ayudar muchísimo en el momento de diseñar experiencias de aprendizaje para que sean motivadoras para nuestros estudiantes. Seguimos. ¿Hasta aquí? ¿Bien? ¿Estáis cómodos? ¿Sí? ¿Los telepresentes también? ¿Sí? Vale, digo sí, pero no os veo, o sea que... Vale, fantástico, pues seguimos si os parece. Bueno, otra cosa que me ha dado muy buenos resultados siempre es el de explicar la asignatura. Muchas veces vemos la asignatura como un saco lleno de contenidos que tenemos que ir sacando por arte de vivir lo que y ahora toca eso, ahora toca lo otro y venga, y vamos haciendo. desde mi punto de vista y a mí me gusta la gamificación y por tanto la narrativa pienso que es muy importante en todas las cosas que hacemos, no es otra cosa que escribir la historia de tu asignatura, ver tu asignatura como si que tenga un inicio y un final, entender la asignatura como una narrativa y no hace falta añadir ninguna narrativa nueva, simplemente dar sentido a lo que hacemos. Si lo que hacemos en segundo lugar no se corresponde con lo que hemos hecho antes, pues quizá no tenga mucho sentido. Cuando a nosotros nos cuentan una historia que tiene un principio y se va desarrollando y se sabe cuándo termina, pues eso nos da más confianza en lo que estamos y es hora. No, nos queda media hora. Bueno, si a menos cuarto me vuelves a avisar, también me... No, perdona. Por lo tanto, pienso que es importante pensar en nuestra asignatura como si fuera una historia que tenemos que contar y hacer ese esfuerzo, intentar dar sentido a todos los contenidos y a cómo se relacionan entre ellos y qué secuenciación hay, eso va a reforzar la confianza de nuestros estudiantes en nuestra asignatura porque no se van a encontrar perdidos en ningún momento. Siempre van a saber de dónde vienen y hacia dónde van. Siempre. Esto es importante. Por lo tanto, una recomendación sería esa, ver vuestras asignaturas como algo que debemos explicar. ¿Vale? Seguimos. Vale. ¿Cómo evalúo mis diseños de esas experiencias de aprendizaje? Pues, bueno, yo de ahí he hecho mano de algunos modelos que no son para evaluar la motivación, sino que son para evaluar el impacto de las tecnologías en la docencia. Y me diréis, pero ¿cómo es posible que una cosa tenga que ver con otra? Os lo cuento rápido y seguro que lo veis. Y ya os dije que iba a hacer un poco lo que a mí me apeteciera. Ahí van. Bueno, no sé si conoceréis al señor Rubén Puentedura, un modelo que es archiconocido, que es el modelo SAMR. Cuando lo dices parece verano. No, no. SAMR es un acrónimo de sustitución, aumento, modificación y redefinición. Fijaros, por ejemplo, en sustitución. Dice, la tecnología actúa como herramienta de sustitución directa sin cambios funcionales. Bueno, pues, si en lugar de tecnología ponemos innovación, por ejemplo, podemos decir que la innovación actúa como herramienta de sustitución directa sin cambios funcionales. Es decir, lo que yo me parece que es la repera, que es fantástico y que estoy innovando muchísimo para que mis estudiantes estén súper motivados, no es más que algo que ya venía haciendo pero de otra forma sin ningún cambio funcional. ¿Vale? De esa forma puedo pasar a aumento. A aumento, pues, bueno, que esa innovación, esos diseños, ¿no? sustituyen pero hay alguna mejora funcional. Esos dos primeros niveles el señor Puente Dura dice que son de mejora. Y si pasamos al ámbito de la transformación podemos hablar de modificación y de redefinición. Fijaros, la redefinición sería la cumbre máxima, ¿no? donde haríamos alguna cosa revolucionaria que no se podría hacer de otra forma sin aplicar esos nuevos diseños que hemos aplicado hasta ahora. Olvidad de aquí la palabra tecnología, ¿eh? Y poned eso, innovación, renovación, etcétera. El drama no suele suceder por estar en el nivel de sustitución. No pasa nada. Podemos diseñar experiencias que estén en el nivel de sustitución. Pero lo que tenemos que ser es conscientes de que estamos en sustitución. No puedo yo pensar que estoy revolucionando el aprendizaje cuando estoy en el nivel de sustitución. Por ejemplo, y aquí sí que he hecho mano de la tecnología pero con una herramienta que se ha presentado como muy innovadora. Y lo siento, el Cajut. ¿Cuántos habéis utilizado Cajut en la sala? ¿Cuántos Cajuteros, Cajuteras? Yo, yo también. Vale. El Cajut. Yo cuando lo empecé a utilizar las primeras veces pensé ¡Buah, espera! Esto es ¡fuah! La revolución. Mira qué contentos están mis estudiantes, mira qué bien, mira qué... Nos lo pasamos fenomenal. Pero luego piensas y dices bueno, pues fantástico, pero a nivel de aprendizaje ¿qué me aporta el Cajut? A no ser que sea esa diversión, esa competición. En definitiva, Cajut solamente es un juego de preguntas y respuestas. Muy bien diseñado, puesto muy mono, muy automático, bueno, muy funcional, eso está bien. Pero no deja de ser un juego de preguntas y respuestas. Por lo tanto, yo pienso que el Cajut estaría en sustitución, quizás aumento, pero no más. No sé si estaréis de acuerdo o no. Me sabe mal por si alguien pensaba que estaba en redefinición. ¿Alguien pensaba que estaba en redefinición? No. Si no puede abandonar la sala y no pasa nada. ¿En casa? No, no os vayáis. ¿Qué pasa? ¿Eso quiere decir que no puede utilizar Cajut porque está en los niveles más bajos? No. Utilízalo. Pero sé consciente que lo que estás haciendo está en esos niveles y que si tú realmente quieres transformar tu experiencia de aprendizaje de tus alumnos, pues quizás tengas que hacer otra cosa. Cajut no me sirve o no me sirve utilizarlo al uso. Igual me invento una forma para cambiarlo o lo que sea. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? Seguimos. Un segundo modelo es el modelo PicRat que también conoceréis algunos de vosotros. El modelo PicRat me gusta también desde el ámbito tecnológico, pero fijaros que también lo podemos aprovechar para las innovaciones docentes. En la parte de abajo sería lo que corresponde al profesor o la profesora. Es una simplificación del modelo Summer. Fijaros, el modelo Summer tenía cuatro niveles. Si os ponéis a practicar con el modelo Summer, tendréis un problema entre el nivel dos y tres. Es que esto no sé si va a un nivel o el otro. Aquí estos señores lo simplifican y dicen pues nada, tres niveles. Sustitución, aumento, transformación. RAT. ¿Vale? Y en vertical tenemos el papel de los estudiantes. El papel de los estudiantes es pasivo, es interactivo, es creativo y aquí se nos monta un cuadro de doble entrada con nueve casillas y cada casilla le corresponde una combinación diferente. Entonces, suele ser una buena cosa también la de intentar poner las actividades que estoy haciendo en un sitio o en otro. Y como en el caso anterior no pasa nada si alguna cosa está en los niveles más bajos, pero tenemos que ser conscientes que están en esos niveles bajos. ¿De acuerdo? ¿Conocíais este? ¿Quién conocía este modelo? ¿No? ¿Por aquí? ¿César sí? ¿Alguien más? ¿Por ahí también supongo? Bueno, interesante porque recoge el papel de los estudiantes. Esto se me antoja que está bien. Y termino con un tercer nivel, un tercer método de evaluar mis diseños. Este a mí me funciona, pero al mismo tiempo que me funciona me ha destrozado la vida. Os lo digo así, entonces, bueno, os lo comparto para destrozar las vuestras, si me permitís. es Amy Brackman, es una profesora de un instituto tecnológico en Estados Unidos y, bueno, se hizo muy famosa ya por los años 90 cuando aparecieron esos videojuegos educativos, esos edutainments, ¿no? Que muchas veces pues eran nada, ¿no? No tenía nada de relación entre el juego y lo que se estaba aprendiendo. Uno de los iconos, un juego icónico, fue Math Blaster, Math Blaster, era un viaje por el espacio, por las galaxias, en unas naves espaciales y, de repente, math, te encontrabas multiplicaciones, sumas, restas, que debías resolver para seguir jugando. Amy Brachman dijo que esto no nos llevaba a ningún sitio y que intentar poner con calzador esos motivadores de juego en aspectos educativos era como un brócoli cubierto de chocolate. y realmente, bueno, el brócoli correspondería a eso que sabemos que es saludable pero que no siempre nos apetece, podría ser quizá el propio hecho educativo y el chocolate sería, pues, esa capa dulce, eso sí que nos apetece, ¿no? Y si yo cubro el brócoli con chocolate, pues, venga, aquí vamos a morder y a ver a qué sabe, ¿no? Bueno, yo no lo he probado nunca, os lo prometo, yo no sé si habéis probado vosotros alguna vez brócoli cubierto de chocolate pero es que no me apetece en absoluto. Una vez en una charla que di unos días más tarde uno de los participantes me escribió un correo y me dijo, espera, he probado el brócoli cubierto de chocolate, dice, es horrible, pero con un poco de pimienta sabe un poco mejor. Bueno, quizás nos falta añadir esa pimienta, ¿no? Para cambiar un poco la forma de diseñar nuestras experiencias de aprendizaje. En cualquier caso, yo cuando diseño alguna experiencia de aprendizaje, cuando ya la tengo esbozada siempre me paro y pregunto, espera, ¿esto que estás haciendo es un brócoli cubierto de chocolate? Y a veces, pues, es un brócoli cubierto de chocolate, ¿qué vamos a decir? O sea, no siempre vamos a ser innovadores a la primera. Una vez más, el drama no es hacer brócolis cubiertos de chocolate, el drama es no darte cuenta que estás haciendo un brócoli cubierto de chocolate. Porque si tú lo reconoces, seguro que vas a encontrar la manera de solucionar ese brócoli y cambiarlo un poco. Ahora han aparecido brócolis enteros de chocolate y cosas de esas que quizás, bueno, son mejores, a mí me gusta mucho como mis alumnos hago una asignatura en la que les propongo que diseñen recursos didácticos e incluso videojuegos que sean para usar en entornos docentes. Son alumnos del grado de maestro y de maestra que van a estar luego haciendo prácticas en las escuelas pues intentamos que lo que hagan en clase puedan utilizarlo luego. Y cuando han empezado el proceso de creación es cuando les cuento la metáfora del brócoli cubierto de chocolate y es divertidísimo porque siempre, siempre, siempre hay algún grupo de trabajo a ver, ¿puedes venir, por favor? Sí, hombre, vengo. Es que nos parece que estamos haciendo un brócoli cubierto de chocolate. Pues les felicito, les felicito por eso, porque se han dado cuenta y tienen la posibilidad de cambiar. ¿Vale? Pues nada, con esto voy ya cerrando, no sé cómo tenéis vuestras cartas si he fracasado o, bueno, no sé cómo vamos. Hemos empezado diciendo que la gente que estáis aquí, en principio, sois gente motivados, motivadas, que siempre intentáis motivar a vuestros estudiantes y si os lo pido, vais a decir sí, seguro que sí, pero yo no estoy seguro porque he visto aquí algunas caras de, no sé, de aburrimiento, haciendo otras cosas, consultando correo electrónico y tal, y pienso que tenemos que hacer una prueba para ver si realmente sois profes motivados o no sois profes motivados y lo siento, pero va a ser algo probado científicamente, o sea, que a quien le salga bien pero a quien no, pues debe mejorar bastante. Y por lo tanto, volvemos al reto de las cuatro cartas en los teleparticipantes también. Ahora sí que es el momento de coger las cuatro cartas y yo casi que voy a cambiar de micro porque necesitaré las dos manos. ¿Puedo cambiar a este? ¿Sí? Vale. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Vale. Tenéis cuatro cartas y una pegatina, un gomet. No sé cómo lo llamáis vosotros. ¿Gomet? No. Me habéis entendido, ¿no? Pero... Vale. Entonces, de las cuatro cartas que tenéis, escoged una, la que queráis, la que tenga una figura mejor, la que tenga la frase apuntada que me gusta más, la que sea. Escogéis una y le pegáis la pegatina por la cara. Espero que nadie la haya pegado por el dorso. Somos profes motivados e innovadores. Profes. ¿Sí? En casa, igual, si tenemos papelitos, pues, seleccionamos un papel y si no tenemos pegatina, pues, hacemos un círculo o algo para destacar el que hemos escogido. ¿De acuerdo? Vale, vamos a seguir. Siguiente paso, difícil. Colocar las cuatro cartas de manera que cuando las ponga juntas, la carta con el gomet sea la que se ve. ¿Sí? No así, así. No lo digo porque... Vale, segundo, siguiente paso, ¿sí? Las ponemos sobre nuestra mano y vemos el dorso, ¿sí? y ahora permitidme que saque la chuleta con los pasos a seguir porque es que, como es científicamente comprobable lo que va a suceder, no quiero equivocarme en absolutamente nada. Venga, lo voy a poner por aquí. Vale, vamos a entrenarnos un poco. Primer paso, cogemos la carta superior, la levantamos y la pasamos debajo. Debajo, ¿eh? No entre medio, debajo. ¿Sí? Vale. ¿Esto ha funcionado bien? Vamos a complicar un poco el paso. Cogemos la siguiente carta, la separamos del mazo, le damos la vuelta, ¡uh! Esto ya es riesgo total, la ponemos otra vez debajo. ¿Sí? ¿Os acordáis del primer paso? Vamos a repetirlo. Sí, porque luego tomamos la siguiente carta, la separamos y la ponemos debajo tal cual, sin voltear. ¿Sí? Cuadramos el mazo. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, importantísimo que seáis honestos, honestas. Importantísimo que no os equivoquéis en ningún paso, porque si no vais a fracasar. Voy a hacer algunas preguntas y en función de las respuestas vais a hacer una cosa u otra. Vale. Pregunta. ¿Te consideras un profe, una profe motivado, motivada? Si es que sí, voy a tomar una carta de arriba y la voy a poner tal cual abajo. si es que soy muy motivado, tomo otra, pero una a una, tomo otra y la pongo debajo. Si con una, de uno a tres, vuestro nivel de motivación. Si ya sois motivados top, pues podéis coger una tercera carta y hacer lo mismo. Tomarla y la ponéis debajo. Del uno a tres, una, o una, dos, o una, ¡uy! Dos y tres. Esperemos que funcione. Vale. ¿Te consideras, pregunta, ¿te consideras un profe que motiva a tus alumnos, alumnas? Lo mismo. Pero, en este caso, de abajo arriba. Del uno al tres, ¿cómo creéis que motiváis a vuestros estudiantes? Si no los motivo, no hago nada, si los motivo, bueno, una de abajo, arriba. Si no los motivo, si los motivo un poco más, otra de abajo, arriba. Si los motivo ya mucho, una tercera arriba. ¿Sí? De una en una. ¿Sí? Vale. Ahora, las personas, los profes, que os habéis presentado al premio de innovación docente de este año, tomáis dos cartas juntas, les damos la vuelta y las ponemos encima. Los que os habéis presentado otros años, tomáis una carta de debajo y la ponéis encima. Los que ya os gustaría presentaros, pero no podéis porque, no sé, es que el periquito, no sé qué ha pasado, soy miembro de la organización y no puedo, no sé, pues venga, una de arriba, abajo. Aquí pensamos en todo el mundo. Vale, importantísimo, de reojo, miráis la persona que tenéis a vuestra derecha. Si se os antoja, ¿qué es? Bueno, en casa os miráis a vosotros, no sé, no hagáis nada, es igual. Si tenéis a alguien a la derecha, pues lo miráis. A vuestra derecha, sobre todo, los que estáis en la última fila, pues se siente, no, 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 otra vez os sentáis más centrados, porque, ¿qué hacéis ahí? Pues nada, no hacéis nada, ya está, no pasa nada, no pasa nada. Miráis de reojo a vuestra derecha y si pensáis que la persona es una motivada, pues una de arriba a abajo. Si pensáis que no mucho, de abajo a arriba. Si no queréis que os vean, lo hacéis por aquí y ya está. ¿Vale? Venga, vamos ya a preguntas, a preguntas más importantes que, aunque os parecen que no tiene importancia para la motivación. vuestro nombre y vuestro apellido. ¿Qué pasa con los nombres compuestos? Bueno, pues todo. Sílabas de vuestro nombre. Del nombre. Por cada sílaba una carta de arriba a abajo. Por ejemplo, yo. Espera. ¿Sí? De una en una. De arriba abajo, de una en una. Ahora, el apellido, de abajo a arriba, de una en una. Cor- ne- ya. ¿Sí? Vale. ya está. Pero no pere cornellá de vuestros nombres y apellidos. Sí, la de las mascotas. Si tenéis un gato en casa, un gato, un gato, dos cartas, les damos la vuelta, ponemos encima. es acumulable. Si tengo un perro, un gato, un canario, lo que sea, si es un perro, una carta de abajo, arriba. Pues dos. De una en una. Si tienes tantos perros, pues venga. Si no tenéis mascota, no hace falta que hagáis nada. Última pregunta. ¿Preferís bebidas carbónicas o sin gas? Es que soy más de zumo. No, a mí dame gas. Esto es, claro, cuanto más gas, más motivación, pero bueno. Bebidas carbónicas, una de arriba, abajo. Bebidas sin gas, una de abajo, arriba. Yo lo estoy haciendo todo y ya no sé qué va a pasar. Vale, última decisión que podéis tomar. El mazo, tal cual lo dejáis como os ha quedado o lo volteáis entero. Como queráis. A todo el mundo volteando. Ganas de fastidiar. Y ahora, todo el mundo junto. Vamos a tomar la primera carta de arriba. Todo el mundo junto. Todos, todos, todos. La vamos a voltear y la ponemos debajo. Siguiente carta. La tomamos y tal cual, debajo. Siguiente carta. La tomamos, volteamos, la ponemos abajo y tapamos. Habéis hecho lo que os ha venido en gana. Habéis contestado lo que os ha apetecido. No sé si con honestidad o sin honestidad. Gatos, perros presentados en el concurso, otros que no, nombres y apellidos todos distintos. Por lo tanto, todo el mundo ha hecho una combinación distinta. Imaginaros, y no miréis todavía, y así es cuando vamos a ver los profesores motivados, imaginaros que, por casualidad, alguno de los asistentes en casa también, en casa, despachos, etcétera, la combinación de las cartas que tenga en su mano fuera la siguiente. Tres cartas mirando hacia un lado y una sola carta mirando hacia el otro lado y que esa carta fuera justamente la carta que tiene el Gómez. Si ha pasado, si hay la casualidad de que alguien ha pasado, pues que se levante porque es la persona motivada de este... ¿Perdón? 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 Pues, pues, un aplauso inmenso. Y, pues, enhorabuena a todo el mundo, ¿no? A ver, si alguien no es una profe motivada, pues, lo siento mucho, pero la próxima vez que intente seguir las instrucciones, por favor. ¿Vale? Dos cosas antes de terminar, creo que estoy todavía en tiempo, ¿no? ¿Sí? La primera. Esta presentación la podéis recuperar en este código QR o en este bit.ly, fotos, ¿me pongo? Ahí. Aquí tenéis. Y os sugiero algo. Vuestras cuatro cartas en casa, los telepresentes, lo siento, tenéis que buscaros otro divertimento, pero los de las cartas, pues, bueno, hay una combinación de cartas que tenéis, todas diferentes. Puede ser una buena idea la de, en algún rato libre que os quede, intentar cambiar cartas con otro participante para intentar hacer una jugada mejor, quizás un póker, las cuatro cartas iguales. Eso va a tener gracia porque va a mejorar vuestra jugada de póker, pero va a tener mucha más gracia porque vais a poder compartir vuestras ideas con las ideas de las otras personas y eso sí que realmente es un triunfo motivador. Muchísimas gracias por la oportunidad y buenas jornadas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!